Tres puntos de Río Verde señalados como los más pobres del municipio. Este año todo el recurso se invertirá en estos lugares, donde se introducirán los servicios de agua, luz y drenaje. Así lo mencioné al coordinador de desarrollo social en Río Verde, Carlos Pillado Ciade. Vamos a abatir la pobreza en esos lugares, vamos a llevar los servicios básicos a esos lugares. En este caso, en la cabecera de Río Verde son tres lugares muy específicos. Uno es un área del Puente del Carmen, que tenemos aquí el plano atrás. Otro es un área de San Marcos y el otro la Colonia Santa Catarina, que está pasando la María Asunción rumbo al rumbo de la cofradía. Vamos a llevarles los servicios básicos, agua, drenaje y electrificación. Estamos trabajando con las áreas técnicas arduamente para tener las mejores propuestas. Esto quiere decir que vamos a esos lugares a acabar con ese retraso que tienen en los servicios básicos, pero sin descuidar todos los servicios de todo Río Verde. Es decir, las obras que se van a hacer en esos lugares necesitan reforzar toda la infraestructura de Río Verde. Toda la infraestructura, por decir, el agua para llevar a la Colonia Santa Catarina, o al Puente del Carmen o a San Marcos, con la línea que se tiene ahorita, con la infraestructura que se tiene ahorita el agua, no alcanza a llegar. Entonces, platicando con la SASAR, que tiene todos los conocimientos de hacia dónde llega el agua, dónde llega más, dónde llega menos, estamos buscando ofrecer la mejor propuesta a estos lugares y reforzar la infraestructura de agua para todo Río Verde, que llegue el agua suficiente y de mejor calidad. Entonces, estamos trabajando en este sentido. El drenaje también. San Marcos, Puente del Carmen son lugares difíciles de meter drenaje. Estamos trabajando con las áreas técnicas, con especialistas, para ver dónde se va a llevar todo el drenaje, dónde alcanzan los niveles, dónde se tienen que hacer obras especiales, como cárcamos de rebombeo, dónde hay lugares que hicieron infraestructura que no sirve, un colector del refugio que no está terminado, que se tiene que terminar para que ciertos sectores puedan descargar sus residuos ahí. Entonces, estamos ahorita con las áreas técnicas trabajando. Gracias. 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 Gracias.